Oye, mira, si, si Paco levantara la cabeza sería cool, flashy, fresco, si, si Paco ahora levanta su mano de... Un saludo para la gente de Instituto Urbano. ¿Eh qué pasó? MC Serio haciendo rap con sus bases no actúa como cualquier chorbo. Fran T está en la casa. Un saludo muy grande para la gente de Instituto Urbano. Paz. Y si cerrar a los ojos, imaginar algo mejor, dale llorarse al abrirlos porque hay que ver cuánto dolor. Tan solo una canción, un pensamiento, una oración de un rimador...